El novio de mí, acá hay, se va a ir yo, hay una coña que no se hizo como oficial, el barrio lo dice, traigo un tío de purita bocadilla, cuando se va a ir. El novio de mí, acá hay, se va a ir yo, hay una coña que no se hizo como oficial, el barrio lo dice, traigo un tío de purita, cuando se va a ir yo, hay una coña que no se hizo como oficial. Música ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.